La vida donde se detiene, aunque usted sea, quién sea y por eso, yo voy a gozar mi vida, una eternidad, por eso, yo voy a gozar mi vida, una eternidad, por eso, yo voy a gozar mi vida, una eternidad, por eso, yo voy a gozar mi vida, una eternidad. ¡Duro, demasiado duro! ¡Iniciamos! Mozart, iniciando, nos está escuchando en vivo, Yeralogando, que felicidades, que es muy bueno, improvisando. Igual tiene un salvavidas, Yeralogando, siempre está ahogando. Un abrazo para DJ Nabil, DJ Nabil que nos está escuchando, Mozart. Saludos a todos los que escuchan a los Fox Radio Show, luego de 700 mil, 520, 38 mil invitaciones. Oye, a Mozart yo le pagué el taxi 6 veces para que viniera, 6 veces y no venía. Mozart, bienvenido a los Fox Radio Show. Gracias, gracias. Bueno, él ha gozado de mi amistad de hace muchos años y siempre he entendido que uno de los más preparados y de los que mejores ha sabido canalizar su pegada. Porque muchos vienen, muchos van, y Mozart siempre se mantiene en el gusto popular de la clase alta, de la clase baja. Tú eres el preferido del género en la República Dominicana, no es secreto para nadie. Lo importante es no montarse la guagua, o sea, no montarse la guagua. Muchos vienen, muchos van, pero cuando tú te quedas... La vaina es mejor. Yo la entendí, yo la entendí. Ok. Señores, está con énfasis, hay que controlar tu loco, doctor. Mozart, un gran año para ti, el año 2014, tu canción. Gracias a Dios. Hablaba el pasado viernes con unos amigos y decíamos que había sido la canción que más había sonado en el 2014 completo, porque para gozar desde que salió hasta ahorita, porque todavía tú la pones y es un escándalo. Esa canción es un juidero. Me siento muy bien porque al principio mucha gente no confiaron porque tú sabes que el género urbano a veces lo catalogan como que es como un género sucio, ¿entiendes? Sí. Pero ya cuando tú decides ya cambiar tus letras, no cambiarlas, por ejemplo, hay gente que me decían antes, haz la letra limpia. Yo simplemente... No, limpia tu letra, me decían. Sí. Yo simplemente la hago limpia. Ya no hay que limpiarla, ¿entiendes? Ya, exacto. Y gracias a Dios un tema que... ¿Cómo te digo? Salió como en febrero o marzo del año pasado, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Recuerdo que Santiago Alofoque estaba de viaje y Alofoque en una interacción con nosotros dice Mozart tiene su mejor canción, la tiene con esta canción y la más internacional que él había realizado hasta este momento es Pagosa. Y me cayó la boca, Santiago. A mí me cayó la boca porque yo tenía entendido que el tema se iba a pegar, pero no a este nivel, por el contenido, por lo que te decía. Era un tema que no es que limpio, porque limpios son muchos. El tema incita a lo bueno, a lo... a lo... a lo... a lo... a dándote un consejo. O sea, es increíble. Disfrutar tu vida. ¿Cómo un artista urbano puede pegar una canción así? Ok, lo que te digo es un tema positivo. La gente que sigue en el género urbano no están acostumbrados a ello. No están acostumbrados, por eso lo dije. Pero hay que acostumbrarlos. Mozart, ¿cómo tú...? ¿Te digo algo? Dímelo. La gente que escucha el género urbano no es que la gente están acostumbrados a oír cosas malas. Ajá. Es que los urbanos están haciendo cosas malas. Ya. ¿Entiendes? Es a lo que tú le acostumbras porque el artista eres tú y ellos son tus seguidores. Tú eres el que tienes que darle a ellos, no a ellos que sienten lo que tú tienes que hacer. O sea, tú tienes que darle el ejemplo. Claro, claro. Porque tú puedes venir de un barrio, pero el hecho de que tú vengas de un barrio no quiere decir que tú seas barrial. Claro. O sea, hay que educar. Excelente. ¿Cómo tú haces este crossover? Porque yo tengo entendido que tú hiciste, uno está muy en Dauran, una vaina que era súper underground. O sea, para las calles, para los barrios. ¿Cómo? ¿En qué momento tú dices, ok, tengo que hacer el crossover, tengo que salir de este espacio? Es que son etapas que uno quema. Ok. ¿Entiendes? Por ejemplo, uno no puede estar todo el tiempo como la mujer del mime, es la misma vaina. ¿Entiendes? Ya cuando, por ejemplo, cuando yo comencé, yo estaba, era, porque esto me gustaba. Y me gusta, claro. Pero ahora, yo veo que hay chamaquitos, chiquitos, oyendo esto, gente vieja. Y que eso uno sirve de influencia. Gente mayor que dejan que sus hijos escuchen mi música. Ya. Y como tú dijiste, yo sirvo de influencia. Entonces, simplemente, hay que hacerlo positivo. Se te acerca. O sea, antes, yo hubiera pensado como ahora, y hubiera comenzado así, pero que antes el género no dejaba dinero, no había esperanza. O sea, los que estaban pegados no tenían dinero. Pero uno lo hacía, era, porque a uno le gustaba esa vaina. Ya, ya. ¿No entiendes? Pero ya cuando eso se convierte en tu carrera, y lo más importante es... Y en tu sustento también, para ti y tu familia. Tu carrera. Cuando tú haces lo que te gusta, eso nunca te cansa. Ahora, yo digo que la suerte no existe, porque yo nunca tuve suerte. Cuando se juntaron la necesidad y el deseo de superación, ahí fue que yo subí. Entiendo. O sea, ¿había un momento en el que la rota va vacío? ¿Hubiera un momento en el que no había para la maca? Claro. Todos pasamos por ahí. Yo trabajaba en Hermanos Cabo Topal, ganaba 6.000 mensuales, pero me pagaba un quincenal, eran 3. Y de ahí yo pagaba mi universidad y el pasaje, o sea, yo me quedaba sin nada. ¿Sin nada? Pero lo que me gustaba era la música. Ok. Cuando yo cobré los primeros 5.000 de la música, yo dije, pero espérate, hermanos Cabo. ¿Cuánto? O sea, ya yo dije, cóndale. Aquí hay dinero. No, no, no. Yo dije, es más, yo me conformaba en ese tiempo con eso. Vamos a poner que yo haga tres fiestas semanales, pero estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Tú sientes que no estás trabajando. O sea, ahora me gusta más. Ahora te gusta más que antes. Tú sabes, Mozart, que cuando anunciamos tu entrevista aquí hoy, llovieron las preguntas en las redes sociales. Y la gente tiene ansiedad de saber muchas cosas de ti. Sobre las cosas que me decían. ¿Qué te había parecido trabajar en la película? Apuesto para mí, que es una historia que cuenta quizás algo similar a lo que ha pasado con tu vida. ¿Cómo te sientes tú de ser ya protagonista de una película junto al mayor clásico, trabajar con un colega del género? Bueno, yo me siento como tú te sintieras. Pero me siento muy bien porque es mi primer papel protagónico. Yo he trabajado en varias películas, como Angelito Favorito, No Hay Más Remedios, etc. Pero eran como cameo, como un pedacito. Sí, un papel secundario. Ok, pero ahora ya tuve la responsabilidad de hacer un papel ya protagónico. Me sentí muy bien. ¿Te gusta la actuación? Ahora me gusta muchísimo. Me metí en el personaje y yo sé que esa película va a ser un éxito. ¿Qué tal la experiencia? O sea, ¿tú sientes que el cine en un momento de tu vida puede ser algo también de lo que tú vivas? Bueno, en este momento sí. Ahora sí. O sea, esa película me gustó más porque no cuenta mi historia entera. Ok. Pero tiene algo importante. Por ejemplo, la película Yo Soy Cantante, Vengo de Abajo, al igual que El Mayor, Llevamos Vida Diferente, pero en la película hay cosas. Por ejemplo, que yo comienzo trabajando en Puerto Rico, pero eso es para que los inmigrantes se identifiquen con la misma película. Ah, ya entiendo. Ya entiendo. Una historia muy interesante. No, ¿para qué no va a decir la película entera? Sí. Y que ya al final. Dale, doctor Nostra. Vamos a 2012, 2013, 2014, si no me equivoco, ¿no? O 2013 y 2014 fueron, Melvin, que ganó el sobrano del público. Sí, sí. No, 2013 y 2014. 2013-14. 2013-14, sí. Ahora en el 15 estás lidereando también las votaciones. Es más, vamos ya, no, el más seguido, el más sonado, tan herido con el más querido del género urbano. Es que los mozaristas son muy fieles a estas votaciones. O, tu público cada día crece más, tú entiendes que el trabajo tuyo está prosperando. Cada día crece más. Pero con los mozaristas de... No puede nadie. No puede nadie. Nadie puede. Ni del 14, imagínate, ahora estamos en el 15. Ay, Dios mío. O sea, es un público ahí que... No, con los mozaristas son otra cosa. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta. Vamos a ver todo bien. Hasta el nombre suena bueno. Estamos hablando del premio, Melvin. Sí, vamos bonito. Estamos hablando del premio. Vamos muy bonito. Todo pasa. Nada más falta una guitarra y un ramo de flores aquí, ¿verdad? Y unas velas. Ya, ¿verdad? Aromáticas. Pero ya. Roja. Ya, ya está bueno para bonitura, ya. Exacto. Monsal, soy testigo de una muy buena relación entre tú, Vaquero, Don Miguelo, Secreto. La mayoría de los artistas soy testigo yo. Sí. Pero hay intereses en contra por este asunto del premio al artista urbano. Claro, tú quieres ganar, tú quieres ganárselo. Vaquero quiere ganárselo, Secreto quiere ganárselo. Todos quieren ganar. Esto no trae un poco como de quiquiña entre, entre, entre Monsal y Don Miguelo. No, porque la relación de nosotros no depende de un premio. Bárbaro. Ni la de Vaquerón, ni la de Secreto. Sí, siguen en comunicación normal, ¿todo bien? Claro. Pero bien. Pero se decía que en las redes sociales de Instagram habían supuestas puyas, que uno era para uno, que el otro para otro. ¿Qué hay de cierto con esto? Bueno, pasó algo porque no con nosotros, sino los fanáticos. Ok. Malinterpretaron. Ok. Porque todo el artista urbano manda a votar, ¿entiendes? Exacto. Entonces, como en ese momento, Don Miguelo mandó a votar, no sé qué fue lo que pasó. Yo también algo similar y comenzaron a compararnos con Don Miguelo, hermano mío. Bien. Sigue en comunicación todo eso. Sí, tío. Todavía. Todo bien. Tú te le bebes Romual, él se te bebe Romual. Pero ahora que faltan años. Mira algo, mira algo. Tengo entendido que tú eres uno de los artistas que económicamente, Melvin... Está más sano. Está más sano. ¿Verdad? Ok. Pero yo veo que tú no eres un artista como una gran parte de los artistas urbanos que no hace bulto con lo que gana, que no dice, ¿cuánto es tanta fiesta? Que yo estoy cobrando tanto, que yo tengo que, como se ha visto en algunos, que quizá lo hacen es para sentirse bien con sus logros. ¿Por qué? Es que no hay necesidad, porque a los fanáticos lo que les interesa es mi música. A mí me interesa su apoyo. Ahora, yo publico a veces aquí en la casa, bañándome, después de tanto estrés, que tú, apá, mire el baño. Pero es que eso no hay necesidad, porque una cosa es, como enseñarle a tus fanáticos tus logros, pero hay otra cosa que se llama presumir. Ok. Ya cuando tú presumes, los fanáticos te cogen ojos. Sí, sí, sí. Ay, hombre. Sí, porque muchos se ofenden. No, 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 los fanáticos te cogen ojos, porque hay gente que no sabe presumir. Oh, ya entiendo. Entiendo. Pero cuando tú lo haces, corazón, es como, mira esto, me gusta que cuando yo leo los comentarios, en vez de decirme aceitoso, me dicen, tú te lo mereces, ¿entiendes? Claro. Mira, entre las preguntas que vi en las redes sociales, ya que estamos hablando de paso de este tema, hubieron preguntas sobre, no sé si eran puyas, no sé si eran los mismos fanáticos como tú estabas diciendo ahorita, de que el papá del rap, el lápiz, en varias ocasiones, tú llegaste a postear cosas, y los, y los, y los, y los, y los, y los, y los usuarios, mira, y los usuarios, Mozart, como que, eh, conectaban tu post directamente con alguna respuesta, digo yo entre comillas, que haya puesto el lápiz, por ejemplo, tú ponías algo ahora, y de casualidad, lápiz ponía algo, refiriéndose a que él es el que más tiene más dinero, que él es el mejor pagado, que tiene que ser cuántos millones, que tiene que ser cuántos negocios, entonces, ¿tú crees que, que esto, esta respuesta del lápiz, o perdón, estos post del lápiz fueron como respuesta a, 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 a las cosas que tú has colgado, has colgado en tus, tus redes? Bueno, yo simplemente digo que yo siempre estoy con Dios, eh, la mejor riqueza es tener su familia, tener salud, y no me di cuenta de eso, pues yo no sigo al lápiz. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! O sea, no me di cuenta porque ustedes están hablando de Instagram. Ok, espérate, 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 ¿tu relación con él? Yo creo que él tampoco me sigue. ¿Tu relación con él? Muy bien. Se ve que lo que se ve normal, que lo que, pero no lo sigue. Ustedes se llaman, ¿cómo tú estás, moza, el lápiz? ¿Cómo tú estás? Bien. No, 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 pero nos hemos visto por ahí, a veces, una vez me hizo una entrevista para su programa. Oh, sí, que yo vi la foto, sí. No, tenemos un WhatsApp. Bien. Pero no nos seguimos. Pero no se siguen. Sigo yo. O sea, yo no me di cuenta de nada. Sí. Yo no te hago cuenta. Sigo yo, Melvin, sigo yo. Dale, hermano, dale, dale. Está en la tribuna democrática, dale, doctor. No echarla para. Déjame bajarle algo ahora, que después vengo con un fuego. Tengo entendido que tú eres el artista que tiene el mejor techo, ¿no, Melvin? Sí, sí. O sea, es económica. Papá, yo no estoy diciendo yo esta boca mía. Ok. Dale, doctor. Entonces, mira algo. ¿Puedo decir, se puede decir el monto? No, hombre. Díselo en dólares. Señor, la gente no está en eso. Pero, ¿puedo decir el monto yo? Nadie te saco. ¿Puedo decirle yo el monto? Dale, negro, dale. Tú sabes que tengo entendido que el monto del apartamento vacío fue 12 melones. 300 mil dólares. Continúa. Eso es fruta. 12 millones de pesos. Ajá. Luego uno, uno, uno. Uno mueble, una barra. Uno jacuzzi, uno mueble con un asunto. ¿A cuánto llegó el monto de tu nuevo penthouse? Que Dios te lo bendiga, de paso. ¿A cuánto llegó el monto? Bueno, yo voy a tener que decirlo. Dímelo, papi. Al final llegó a 16. ¿Qué? Dios mío. 16. Pero que eso. ¿La gente no le interesa esa vaina, señor? Que no, a mí sí. Que no. A mí sí. Me gusta de que son unos chismosos el diablo. Chismosos. Pero que la gente no está en eso. Chismosos. Yo duermo. La gente está esperando el tema nuevo de Moquitero. Yo duermo con Moquitero. Yo duermo con Moquitero. Moquitero. Sí, pero conchal. Ustedes son chismosos. Mira, para calmo un chin las aguas. Mozar, tú has anunciado en varias ocasiones el álbum Se Busca. ¿Ya en qué momento vas a decidir lanzarlo? Porque un artista que cuenta con la popularidad y el respaldo que tú tienes. Yo me imagino que el primer día de tú lanzar ese álbum son 300.000 copias. Entonces, ¿por qué no se ha decidido Mozar a lanzar este álbum? Tú viste cómo estabas hablando ahorita el Pago, ¿sabes la...? Sí. Es un tema diferente, esto y esto. Sí. La gente aquí tira los álbums para iTunes en YouTube, ya, tira mi álbum. Sí. Yo no lo quiero hacer así. Es más, yo tengo temas que ya han sobrepasado el álbum, o sea, 18 temas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un álbum son 12 temas. Sí, claro, claro. Y son bonus track, 13 y ya. Pero que quiero hacerlo bien. No me quiero desesperar porque la desesperación es parte del fracaso. Sí. Ahí están los temas. Como yo lo estoy haciendo, me está yendo bien. Estamos cuadrando. Ok. Con varias personas, con varias compañías, pero no lo quiero tirar así. O sea, hasta ahora tú... O sea, mi álbum está ahí. Está ready, pero tú no te has decidido a lanzarlo por una cuestión de manejo de una empresa que sea la que trabaje contigo. Porque los temas están demasiado buenos y no quiero que sean temas que, por ejemplo, yo tire en la red y se desperdicen, ¿entiendes? Que pasen por la desapercibido. Sí. Ok. Doctor, siga con su fuego, usted es del fuego, yo soy el de la paz. Llámeme a los bomberos ahora. Dale. Llámeme a los bomberos, ¿eh? Mira, tú sabes que esto ni siquiera te lo he comentado fuera del aire. Yo, sin querer, queriendo, en una oficina, me enteré de que hay artistas urbanos que sus prendas no son 100% de oro. Me explico. Hay artistas urbanos, Melvin. Ok. Melvin, hay artistas urbanos que están usando prendas. Falsas. Falsas. Uno, ¿verdad? Dos. Hay otros. Melvin, escúchame. Hay artistas que están usando la prenda de plata bañada en oro. ¿Quién te dijo eso? Me enteré de eso. Hay yo. O sea, hay muchas cosas que uno sabe y uno no las habla porque uno tiene que cuidar a los muchachos. Mozart, ¿tú tienes conocimiento de esto? Yo lo sé, pero eso no hay que hablar. Porque la misma persona que me venden a mí, le venden a ellos y me dicen que ellos le preguntan que si la mía es real. Él le dice que sí, ellos me dicen a mí que la de ellos no, no la de ellos porque no la de todos, pero me dicen ese de plata con un baño de tal. De fulano. Yo no tengo que salir a hablar de eso. Dios mío. O sea, tú sabes quién es. ¿Cómo que me saltaste con eso? Ay, 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 ay. ¿Pero yo que lo sabe, doctor? No, pero yo no soy el entrevistado. Pero yo quiero saberlo. Tú sabes lo que tú haces. Tú mañana me llamas de invitado y yo vengo y me entrevista. Y tú me quiero decir. Y me entrevista. Mozart. Dale, dale. Entonces, ¿hay artistas urbanos que utilizan cadenas de plata bañadas en oro? Bueno, yo te voy a decir algo. Son pocos los que la usan real. Ay, Dios mío. Ok, ¿cuál es el monto de la...? Hay artistas urbanos pocos que usan real. ¿Cuál es el monto...? Hay un Michelito. ¿O me estoy pasando? No, no. ¿Cuál es el monto de la cadena que tú tienes en el cuello en este momento? No, hombre, que eso no... Esos son frutos de mi trabajo. Eso no es precio. Eso no es fruto de tu trabajo. Eso es cuarto que hay ahí, papi. Pero tú puedes decir, cuesta tanto, negro, ¿no? Motívame, por favor, para yo... Esa 500 gramos. Calculen ustedes cómo está el gramo y ya. Averigua, averigua, Melvin. Está bien, lo voy a hacer fácil. Pero no es yo que llego hasta décadas. Ay, Mozart, Mozart. Cuesta cerca del millón. Señores, que a mí no me interesa esa vaina. Ah, ¿cómo está el gramo, Melvin? Un gramo de oro debe estar como 4.000 pesos. ¿Qué es yo? 6.000 pesos. Una vaina así. ¡Dar, diablo! 4.000, Melvin. Por 500. Por 500. Ah, pero se fue... ¡Ey, no! Es una vaina así. El gramo así que está como... ¿En serio? Como 4.000, 5.000 pesos, doctor. 6.000 pesos. ¿Por 500? Ay, yo lo meto y dejando influencia. ¿Cuánto hizo? Por 500. Dale, doctor. Por 500. Es que hay dos melones. ¿En serio, Mozart? No, no, fue menos. Fue menos. Ah, bueno. Ah, pues está más barato. Uno y pico. Uno y pico. Uno y pico. Uno y pico. Mozart, hubo otro lío. Hubo otro lío. Hay otra más. A la gente no le interesa eso. Va a seguir con lo mismo, Mozart. Estamos hablando de eso. Olvídate de la... O sea, hay más cadenas. Ah, pues tú no me sigues en Instagram. Mozart, tú sabes que hubo un problema que yo quiero que tú lo expliques en el aire. Y dice así. Una vez yo subí una foto del vehículo y me acabaron del Mercedes-Benz. Dicen que no cuesta 4 millones los... Tú sabes que en Instagram lo que más hay es salvo. Claro que cuesta. Que saben de todo. Cuenta 100.000 dólares. Explícale, explícale al público cuál es el modelo exacto. O sea, esta entrevista es para hablar de cuarto. Hay muchas cosas que hay que aclararles ya que tú nunca... Yo quisiera ser fanático. Yo quisiera... Oye, yo le había aprendido esta vaina. Oigan lo que hay, mira. Dale. La gente se confundió porque, por ejemplo, hay un Mercedes que es SLA, igual que el mío. Sí, es SLA. Que hay muchos aquí. Que le dicen, claro. Sí. Que SLA, 200. De eso hay muchos. De todos los colores. De todos los colores lo he visto, sí. Pero el SLA 4.5 Turbo AMG vale 100.000 dólares. El que SLA 200 vale 57.000 dólares. Ah, ok. Hay un SLA 200 que vale 55.000, que es el que hay mucho en la calle. No, 57 creo que es. Ok. El tuyo es... Ese era el que yo iba a comprar. O al principio. Que publicó una foto, un gris. Ok, ya recuerdo. Pero cuando me explicaron cuál era la diferencia... Exacto. Compré ese, que nada más hay dos en el país. Guau. Guau. Ay, hombre. Dos vehículos de sonodas. Aparte de eso, perdón que interrumpa, el tuyo está modificado con tu nombre, esas cosas, ¿verdad? Ocha, ahora, ¿y pa' qué? No, 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 no está personalizado. ¿No está personalizado? Hay dos en el país. Mamacita. Eh, Mozart, saliendo de ahí ya, de los numeritos, lo del dinero, de la vaina, ¿por qué? Espero que la gente no se pueden sorprender con eso, porque uno trabaja demasiado. Señora, hay veces que yo tengo cinco paris. En un día. Uno en Elia Piña, uno en Santiago, después el otro en Baní, después el otro... Uno trabaja para eso, ¿entiendes? Si hace un esfuerzo, tiene que tener una remuneración. ¿Entiendes? Ahora, el lío de que del precio lo hicieron ustedes. Pues yo publiqué mi carro y yo no dije cuánto costaba. Ya, este fue lo que compré. Fin. Bien. Mozart, ¿hay un featuring, tengo entendido, con Shelo Shaq, otro tema más? Muy duro. Hay otro con Shadow Blow. Wow, bien. Tiene algo con J. Álvarez. Bien. Y uno que es muy duro con Cafu Banton. O sea, hay muchos featuring que son todos para mi producción y hay muchos temas solos también. La gente pregunta aquí que cuándo viene un featuring con el lápiz. Eso no me hay que cuadrar, ¿no? ¿Y por qué hay énfasis? Vamos, Melvin, vamos arriba. Y después bajamos todo el mundo. Bueno, y también la gente que quiere conversar con Mozart, que está en la cabina de Alofoque Radio Show, vayan preparando esos dedos, 809-472-4494. Sí, hay que coger un par de llamadas. Sí, vamos arriba. 809-566-1117, 809-227-6272 y 1-809-200-4494. Mozart la para, en vivo, aquí en Alofoque Radio Show. La vida es una nama, no le pare, me enllana. Ayer estaba resacao y hoy yo quiero beber más. La vida es una nama, no le pare, me enllana. A mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando pa' na'. Oye, olvídate de los problemas. Que la vida se hizo pa' goza y maná. Y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo, beba conmigo. Oye, olvídate de los problemas. Bueno, la gente que quiere conversar con Mozart la para. Vamos a ver el público de Alofoque Radio Show. ¡Heló, buenas! No creo que llamen mucho, ¿no, Mel? No, no. ¡Heló, buenas! Dale, ¿quién habla y de dónde? Geuri, aquí en Gera. Geuri, en vivienda, dale, Mozart la para en vivo aquí en Alofoque Radio. Te está como el trencortado tu llamada, dame esto más otro. Le llamo de las islas a una de abajo. ¡Heló, buenas! Dale, en vivo, Mozart la para. Ponme a Mozart ahí. Te está escuchando. Dime a mí, hermano, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices, mi hermano? Tranquilo, trabajando por el libro, pero pa' usted. Ya, y con dos miguelos, ¿no viene algo por ahí? Sí, 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 sí. Debería. Salió algo con don Miguelo y vaqueró. El tema, creo que no lo trabajamos. Recuerdo, recuerdo. Porque me voy a incluir yo también. Si tú no me quieres llamar, ¿verdad? Es la canción, ¿verdad? Sí, si tú no me quieres. Sí, exacto. Están trevados, ustedes tres. Trevados. Buenas. Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Dale, papá, Mozart aquí en Alofoque Radio, dale. Creo que el body este lado de Boca Chica City. Boca Chica. Dime a Bevorin Kenchon. Tranquilo, lo mío, creo que. Tranquilo, ustedes saben, trabajando. A ver, que es para ti, compadre, mete mano, todo es duro y... Está con el más loco de toda la gente. Vamos por ello. Buenas. Dale, papá, Mozart te escucha. Bueno, Mozart, ¿qué es? Hello. Hello. Dale. ¿Qué es lo que es, Mozart? Creo que tú te dices, mi hermano. Mozart, se está trabajando, que usted tiene los suyos de talante. Para el rico, dice lo cual el actor. Los míos, los míos son ustedes. Buenas. Hello. Hello, buenas. Hola, dale, Mozart en vivo aquí. Anders Herrera. Mi hermano Anders, dale, Anders. Mozart. Hey. Dime, a ver, ¿qué pasa contigo y el poeta? No, el poeta es mío. El poeta nos vimos estos días en una fiesta. ¿Tú lo sigues en Instagram, el poeta? Eh, déjame ver. Es que para tú ser... Por ejemplo, yo no sigo a mi mamá y a mi papá. Los que no tienen Instagram. Pero son míos. O sea, lo que te quise decir, el Instagram no es lo último. Sí, pero yo... Hay gente que no son tuyas, pero tú lo sigues. Hay gente que son más míos, que es lo que yo sigo. A mí, tú me sigues. Déjame ver, yo te sigo. Sí, yo creo que sí creo. No sé, pero tú me sigues. Yo sigo al doctor. Y al doctor, tú lo sigues. Por ejemplo, déjame ver. Déjame ver qué ejemplo te pongo. No, no, no hay forma, Mozart, no hay forma. Ya tú estás metido en el lío. No justifiquen eso. Oye, cambia el tema. ¡Buenas! Bueno. ¡Buenas! Dale, papá, en vivo, Mozart, ¿para quién a los Fox Radio? Mozart, ¿para quién a los Fox Radio? Dale. Come a mostrar. ¿Te está escuchando, mi rey? Sí, a... ¿Cómo es? Yo lo quemo, Mozart, ¿para? Dime a ver, mi hermano. Eh, usted es duro. Sí, a mí me gusta escucharte, tío, porque tú improvisas. Yo sé que tú eres bacano. Ok, no, yo improviso desde el principio hasta el final, porque en todas las fiestas yo subo 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tú el bebé que tres se falten hasta los 15, 16. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hello! Dale, doctor, dale, dale. Tú sabes, Melvin, que yo aquí analizando... ¡Analizando bien! Un tipo con un vehículo de cuatro melones, con un apartamento de 16 melones, unos cuellos de qué sé yo cuántos melones. Estamos hablando, Melvin, de una vida cara, ¿verdad? Sí, sí, claro. Lujoso. Están como Carlos Batista ahora. Hay que pensar... Muy caro. Hay que pensar, Melvin, que Mozart la Parra no es un artista que depende de fiestas. Exacto. Detrás de todo esto hay publishing, hay royalties. Él ha sido la... ¿Cómo se llama esto? Figura. Sí. De marcas. De marcas, por ejemplo, Adidas. El talento de Adidas, sí. De uno bizcochito. Que me han... Varias veces ha trabajado. Me han quitado el hambre un par de veces a mí. Con varias marcas de cervecería. 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 O sea, hay un sinnúmero de... Ha hecho como... Creo que es el artista urbano que más películas ha participado. Sí, sí. O sea, hay un sinnúmero de cosas que amarran todo este menudo que entra. Un engranaje. Todo este menudo que entra, que no solamente por fiestas. O sea, independientemente de que toque mucho, como él mencionó ahorita, hay un trabajo ya hecho. Y por eso es que el hombre tiene todo su cuarto. A pesar de que nunca me ha invitado a su... Te ha dolido a ti los cuartos de moza, señor. No me han invitado al apartamento nuevo. Ustedes nada más piensan en el jodillo cuarto. Ajá, ajá. ¿En qué pensamos, en qué pensamos, Mozart? ¿En qué pensamos, Mozart? Dime. Yo pienso en crecer. Ajá. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué tú quieres ser? Ahora, vámonos a tuve. Dime, dime. Tú quieres crecer, tú quieres tener 6'8. ¿Cómo quién tú quieres ser? Como Shaquille O'Neal. Dime, es que yo no juego a báquebol. Dinero. ¡Buenas! Dinero, Mozart, que crecer. ¡Dame en fría esta vaina! ¡Buenas! ¡Buenas! Dale, papá, Mozart, la pared en vivo aquí en Alofoque Radio Show. Mira, es para decir algo, Mozart. Dale, lo que tú quieras, dale. Hay Mozartitas que se quillan porque Mozart siempre se lleva el soberano del público. Ajá. El pueblo que el pueblo que lo elige. Sí. Y dicen que él está manipulando, que él paga dinero. Eso es mentira. ¡Buena pregunta! Seré yo, Bill Gay. ¿Sabes? Bueno, sigue. Buen comentario. Sigue. ¿Tú has dicho eso, Mozart? Que tú manipulas las votaciones, los soberanos, que tú dices que estás frío ahí adentro, y que tú dejas pasar... Yo no manipulo las votaciones, los fanáticos las manipulan. ¡Ay! ¡Masita, vamos allá! ¡Buenas! ¡Vamos allá! ¡Dale, papá! ¡Dale, M3! ¡Dale, mi hermano! Un abrazo. Gracias a la gente que se habla español, que estuvimos ayer por allá. ¡Dale! ¡No, Bulto! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡La para! ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Vera, Luz! Tú sabes que llega cara, no te lo puedo dar. ¡Ey, guionito! Y no, mire, cuando usted vaya aquí y sale español, se haga como un frisito y ahí, ahí. ¡Oye, quiere un frío allá! Eso se hace hasta aquí. Mozart no tiene problema con eso. ¡Buenas! Sí, dos preguntas para Mozart. ¡Dale, la que tú quieras! ¿Cuándo va a poner, con todo respeto, ¿cuándo va a poner a la señora Alessandra, que era a... ¿Cuándo va a poner? ¿A Alessandra dónde? A Sundenbo. No, nunca, no, 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 no. Y digo, nunca, 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 nunca. ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Y cuándo va a desbloquear a los pókers en su Instagram? ¡Mamacita! Pero yo sigo a los pókers. Eso sí es. Ok. Bueno, fueron dos preguntas raras. Saludos para mi hermana, la rubia, mía, 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 la rubia. ¡Vamos! ¡Vamos a llamar! ¡Tres llamadas más para Mozart! ¡Buenas! Sí, hablo de arte, valga, velo menos. ¡Dale, papá! ¡Ah, Mozart en vivo aquí en Arofoque Radio! Nada, para felicitar a Mozart, porque está haciendo buena música. Música que lo puedan escuchar desde los niños hasta los más viejos, porque mi abuela es loca con Mozart. Clasificación, ah, estamos de abajo para arriba y de abajo para abajo hay cañajo. Exacto, y que se mantenga así, felicidades. Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, por tu aporte, es un hombre serio. Seguiré trabajando para todos ustedes, gracias, mi hermano. Ok. ¡A lo buenas! Aquí está Mozart. Él llamó para dedicar la canción, el toca-toca, Mozart. Déjame cantarla también. Espérate, no. Los que te matan celebran con copa. Y al final... Vámonos, venga, ahí, 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 ahí. Música. 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 En un callejón, cualquiera te puede sacar un cañón, es difícil verse en esa situación, cuando te soban y te oye el pompón, tú puedes sacar cuchillos, pero sonan los caquillos. Ahora yo sé que tú quieres volver para atrás y decidiste si un pillo, y al final. Es que cuando toca, toca, te encuentro con la boca llena. Aquí está en vivo, vamos a hacer rapar aquí en A los Fokers Radio. Y diré, Melvin, Melvin. Dime, valga la redundancia de aquí. Nos está escuchando alguien aquí, me admiro mucho y él lo sabe. ¿Qué? ¿Qué? Aquiles Correa. Ey, mi hermano, Aquiles Correa. Chacho, negro, negro, un negro fino. Eso queda por la villa. Buen mozo. Mira. Correa, que me tiene que dar un humo allá, Correa. No, no, vea, ya paga cómo te tratan. No, no, a mí no me fías, ya yo tengo una deuda. Doctor, tenemos alguien ahí en la línea. Buenas. Sí, buenas. Dale, papá, Mozart, la para en vivo aquí en A los Fokers Radio. ¿Qué es lo que es, Melvin, Melvin, Mozart? Dime, a ver. Cuidado, a Miggi, ¿de qué lado? Una vaina bien. Miggi, pregunta para Mozart. Miggi, te lo mamé, ayer. Pero, mi amor. Güey, el mío, el frente, el colmado, el beba. Yo estoy cloro, mi citín, dime, a ver. Y esa gente como están por ahí. Hermano. Sí, él te escucha, dale, que te está escuchando mal tu llamada, brother. Pero ya, Mozart sabe quién tú eres. Espérate, espérate, saludo a Miggi. Vive el frente del colmado, beba. Del colmado, magi. Beba, beba, beba. Mira, papá. Y ese es mío. Papá, este asunto que muchos artistas desconocen, que por eso tú has picoteado un buen dinero, el asunto de publishing royalty. Hasta hay que ponerte dos signos de peso en los ojos, doctor. Ya no me ha hablado de dinero. ¿Cómo, cómo, qué tan importante es el asunto de los royalty, lo público para un artista urbano? Bueno, simplemente que solo no se vive de fiesto. Por ejemplo, tú puedes vivir, no vivir, porque esa no es mi meta. Ya, pero estás viviendo de eso. Me estás dando con la de mí todo es de temprano. No, 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 o sea, te digo es que no es la única entrada a fiesta. Ok. O sea, ahí está iTunes, VMI. YouTube. YouTube. Anuncio. Película. Fiesta privada. Graduaciones. Colegio. Que no es todo el mundo que le entra a eso. O sea, no. Ah. O sea, para eso tiene que tener el nivel. Entiendo, mamacita. Pero hay muchos artistas aquí. Mamacita, ande y vende en macita. Vamos a comprar a mamacita. Pero aquí hay muchos artistas que tocan cumpleaños y... Y entierro. Sí. Yo no estoy diciendo que yo soy el único. Pero no tan, 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 tan seguido, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es... Yo no vivo de fiesta. Ok, entiendo. Por ejemplo, en mensual me llega algo de YouTube, pero bien. iTunes. Anuncio. Cada rato estamos rechazando. Al igual que la película, porque yo si no es un papel protagónico, ya no voy a hacer película. ¿Cómo? Pero bien. Eso se firmó con David Collado. Bien. ¿Cómo? ¿Puede que lo verdad es que es, Fran Peroso? Te dije YouTube. Qué frecuente tipo, mano. Ay, yo no he dicho eso. Fran Peroso, mi hermano. Hermano tuyo. Muy humilde, Fran Peroso. Qué frecuente, doctor. De lo mismo. Sí. O sea, tiene... Mira. Este tipo de frecuente, mano. Vamos a ver. Esta pela de estar grabando películas, esto no es muy, muy, mucho para un artista que da tanta rueda. No, no, mire, mire, mi hermano. Eso no es una pela. Esa 12 horas ahí metido. Pero ven acá, mi hermano. ¿Cuántos son? 12 horas. 12 horas. Yo duré 12 horas. Ok. ¿Y cuánto tú duras durmiendo? 8. ¿Y qué te ganaste? Nada. Ya. Es verdad. Entonces tú duras hasta 2 horas. Ok, 12 horas diario. Pan, 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 pan. Después yo voy a estar sentado en mi casa. Y la gente en el cine gozándose la vaina. En un jacuzzi. Ah, bueno. ¿Tú no puedes decir en una cubeta? Como una moeda. No, no. O en tu cama. Ok. ¿Cuándo te van para allá? Alessandra me invitó. No fuiste tú. Fue Alessandra. Voy a ir a la casa. Porque, tío, tienes una invitación abierta para ahí. Pero ojalá que Moser te haya para que nos bañemos en el jacuzzi y todo. Ok. Ok. Sigo hablando de cuarto. Eso va a seguir. Va a seguir hablando de cuarto. Mosa, ¿tú eres el artista más caro del movimiento en cuanto a show? O por lo menos uno de los tres más caros. Manito, que yo no sé cuánto cobra cada quien. Yo sé que yo estoy cobrando bien. Me siento bien con lo que estoy cobrando. Y me lo merezco. Pero yo tengo entendido que sí, que tú eres el más caro. Perdón, el más caro no está entre tú, Don Miguelo y mi hermano de San Pedro. Vaquero. Vaquero. Es como ustedes lo vean. Pero yo, con lo que estoy cobrando, me siento bien. He avanzado demasiado. Claro, un jacuzzi. Hay gente que echan para... ¿Y qué es un jacuzzi? Ajá. Un jacuzzi es menos de una fiesta, doctor. No, 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 no. No, no, no. Yo como que necesito un jacuzito. Yo no lo tengo. Que un jacuzzi es menos de una fiesta tuya. Ahora, como yo lo preparé, es ok. Son un par de fiestas. Pero no me hablen de eso, señores. Con mesa de villano. Que esas son vainas privadas de uno. ¿Cuándo? Yo ando en pantaloncillos en la casa andando. ¿Cuándo le va a llegar la invitación al doctor, a Melvin y a Ernesto para ir allá a degustar un romo dado y un poco del jacuzzi? No le digo ahora mismo porque mañana es de compromiso temprano. No, y todos vamos a trabajar mañana. Ahí debieron de mencionarme ahí, ¿verdad? Y a Emma. No, a Emma yo lo invité allá abajo, cuadramos eso. Sí, el doctor, mi monocono, me convirtió como de lejos. Como de vainita. A ver, que dame comida ahí. Mucha comida. Mozart, próximo que viene. El video de Toca Toca, ¿cuándo estará arriba? Bueno, el video de Cuando Toca Toca viene con ya Luis Guerra, el hijo de Juan Luis Guerra. ¿Qué? Muy duro el que hizo el cortometraje de A Tiro Limpio. Sí. ¡Guau, guau! O sea, le ha hecho muchas cosas, pero... Y ha hecho muchísimo. Como ustedes nada más quieren saber de tiro y de cuarto. No, no, yo no. Esto es esto, loco. Le estoy diciendo eso. No, mira, ese cortometraje es excelente, ¿verdad? Ahí es que sale vaquerón. Sí. Sí. No, ese lente, pero el lente de la cámara es que va a ganar. Mira, Pai, tú sabes que en la música urbana, entre los artistas, últimamente se está destacando mucho la bonitura, la bellezura, la hermosura. Entonces, un compañero tuyo, Black Point, se hizo un asunto en la nariz, se puso en la nariz un poco más refinada. ¿Tú crees que es importante esto? ¿Está bueno? ¿Es importante para el artista urbano? Bueno, cada quien hace lo que quiera. Nosotros somos resultado de lo que pensamos. Simplemente, yo soy como la luz solar. No. Natural. No, no te harías tú nada nunca. Tú no te harías nada, una cosita, un... Bueno, yo me puse mis malditos dientes. ¿Es verdad? ¿Entiendes? Mi nariz no. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Yo soy así, la gente me conoce así. Los dientes ya eso es higiene, personal. Ya. Claro que yo no me voy a poner nalga. Pero, no, esas son cosas de cada quien. O sea, cada quien hace lo que le gusta. Pero bien. Mozart, de verdad, gracias por venir a compartir con nosotros estos minuticos. Sabemos que tu agenda es súper apretada. Y la gorra de Empathy Superman. Pero queremos que para despedir, doctor, no sé si tú estás de acuerdo, que te pidamos esta entrevista como inició. Ok. Pero ustedes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!